Muy buenas tardes compañeros, es un gustazo saludarle lista con la información del estado del tiempo en esta jornada de martes. Casi casi seguimos en este inicio de semana laboral con muchos cambios atmosféricos. La precipitación continúa presente en casa y este panorama va a continuar bastante similar durante los próximos días. Seguimos viendo esta zona de inestabilidad, esta depresión tropical. Territorio mexicano genera perturbación sobre gran parte del Golfo de México y está incluso para nosotros en casa también generando una zona de inestabilidad, generando probabilidad de precipitación y esta podría ser de manera prolongada. Seguimos viendo estas lluvias, seguimos también el curso que pudiera estar generando esta depresión en los próximos días, que podría estar avanzando hasta gran parte del área del Luisiana, Mississippi. Generalmente estas zonas son bastante afectadas en la temporada de huracanes y esperamos que esta zona de perturbación continúe de manera importante, generando precipitación desde el estado de Texas, Luisiana, Mississippi, obviamente tras el impacto de esta situación y nosotros en casa prolongando estas probabilidades de lluvia. 88 grados, valor aproximado, la temperatura sigue siendo muy cálida, entre 55 y 60 por ciento la probabilidad de precipitación con los vientos que continúan mayormente en calma. ¿Qué estaremos viendo como temperatura mínima esta noche? Brookville hacia el norte, 70, 72 grados, valor aproximado, para Clearwater, 76, la condición para nosotros aquí en casa en Tampa con 74 a 75 grados. El día de mañana, una jornada muy parecida en cuanto a probabilidad de precipitación y temperaturas elevadas, entre 84 y 85 grados, valor promedio. Para nosotros, Plan City con 84 hacia el norte, temperaturas en altos 80. ¿Cuándo se va la probabilidad de precipitación? Incluso aumenta, actividad eléctrica la cual podremos esperar a partir del día de mañana, miércoles, jueves, viernes, cielos cerrados, regresa con más intensidad la probabilidad de lluvia a partir de este próximo sábado, hasta el momento sin advertencias por parte del Servicio Meteorológico Nacional. Es la información del Estado del Tiempo, le deseo que tenga una excelente tarde.